Realmente es un beneficio muy importante para toda la zona, ¿no es cierto? En principio, el reconocimiento al gobierno nacional, ¿no es cierto? Al gobierno del presidente Alberto Fernández, que ha dispuesto, ¿no es cierto? Digamos, dar esta ayuda del IFE a muchas personas, ¿no es cierto? Que direccionando, ¿no es cierto? A aquellos que más necesitan. En principio, nuestro problema era cómo percibir esos saberes, ¿no es cierto? El dilema de viajar y todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido, la mirada siempre acertada del gobierno provincial, el gobierno del doctor Ifrán, ¿no es cierto? Haciendo las gestiones pertinentes, ¿no es cierto? Para que esto se pueda efectivizar acá, en nuestra zona, ¿no es cierto? En particular, acá, en nuestra localidad de Guadalcázar. Una vez que pasó al Banco Formosa, ya estábamos contentos, que vean ahí a Lomita exclusivamente. Y después, esta sorpresa que, gracias al gobernador, al vicegobernador y para toda la gente del gobierno, que el Banco Movil pueda venir hasta aquí, hasta Guadalcázar, y la gente puede quedarse con un poco más y evitar el gasto y la movida que es ir hasta Lomita, ¿no? Decían que eran más o menos 2.000 pesos que gastaban. Mira, y había, que estaban pidiendo 3.500 pesos, pero tenías que ir a dormir allá para estar temprano al otro día y toda esa movida. Y se ahorró mucha gente. Y es plata que también va a quedar para los comercios de acá de Guadalcázar y de toda la zona. ¿Fabiana, pudiste cobrar? Sí, sí, cobré. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¿Esperabas esto? Sí. Aparte, vinieron a pagar acá, o sea, te ahorraste un montón de plata. Sí, sí. ¿A qué te dedicas? A más de casa. A más de casa. Trabajamos en el campo. Tenemos ganadería, muy poca ganadería. Y ahora está medio complicado todo eso. Sí, no, todo está complicado. El tema de este coronavirus, no se puede trabajar nada. Todo está muy complicado con eso. ¿Qué opina de estas medidas de seguridad que se han implementado? Está muy bueno. Sí, está muy bueno. ¿Y que venga el banco acá a pagar? Y sí. Porque el tema es que... A veces, de acá no nos dan permiso para salir, y otros que son de escasos recursos también. Así que está muy bien que venga el banco. ¿Y que salen muy caros y gastan las lomitas en remisos? Me dijeron que están cobrando 2.000 pesos por persona. Sí, mucho. Voy a tener que cobrar 10.000. Ahora se ahorró. Sí, ahora se ahorró todo eso. Un 6.000 pesos, un 4.000 pesos, 5.000 euros seguro, porque voy a tener que pagar comida y todo eso. De ahí en Laguna Tres Paces. Se ahorró un montón de plata. Le vinieron a pagar acá, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué le parece esto? Está muy bueno. ¿Están esperando esto? Sí, es que no, porque estamos, esperábamos mucho. ¿De Río Muerto? Vinieron cerca a pagarle, ¿no? Sí, cerquita, hermano, que vinieron a dar la platita, ¿no? Qué lindo. ¿Qué opina de esto? Oh, qué no opinar. Lo mejor, lo mejor. Cómo agradecerle la organización que han tenido, ¿no? Qué bien organizado. Algo increíble. Como para aplaudirle. Y la plata, ¿qué significa en este momento? Y en este momento muchísima ayuda para muchas personas, porque con este tema de esta pandemia no podemos hacer nada. Estamos trabajando en el lugar acá y en el Centro de Salud se están atendiendo la demanda de la gente que, aprovechando el viaje, se acerca a retirar alguna medicación, hacer alguna consulta con la obstetra. Así que estamos disponibles en este lugar y en el Centro de Salud. ¿Cómo están con las vacunaciones y con los medicamentos? Bueno, gracias a Dios, muy bien con el tema de la vacunación. Se ha cumplido el objetivo de los mayores de 65 años, que son la población de riesgo, y ahora estamos incorporando a todas las personas que, de los 2 a los 64 años, con factores de riesgo.